Yo creo que conozco a una buena parte de personas que se encuentran en esta sala y las conozco porque justamente Acción Ecológica 30 años que ha trabajado en Ecuador y que ha tenido la posibilidad de conocer a tanta gente chévere, bonita de aquí de Cataluña, aparte de Joan por supuesto, que para nosotros siempre ha sido toda una inspiración, es casi como parte de Acción Ecológica, pero yo creo que, digamos, ustedes conocen la realidad del Ecuador, conocen la realidad del trabajo de Acción Ecológica, o sea, jamás en la vida ustedes quizás podrían, quizás pensar que Acción Ecológica ha hecho alguna vez alguna acción violenta, ha tenido alguna actitud, digamos, de invocar a que la gente cometa actos violentos en sus territorios, al contrario. Acción Ecológica, yo creo que es por eso también, yo creo que tanta gente ha dado el apoyo a Acción Ecológica, es porque sabe que lo que nosotros hacemos es un trabajo comprometido, es un trabajo de militancia, es un trabajo, digamos, no solamente de difundir, de denunciar lo que está pasando, sino de trabajar con los pueblos, con las organizaciones siempre alegres, siempre contentas, con el tambor en los brazos, hay quienes de aquí últimamente saben que ahora estamos dedicadas a aprender ratucadas, ya somos abuelas, pero estamos aprendiendo el tambor porque creemos que es una forma nueva, novedosa, lente de llamar la atención para lo que nosotros estamos haciendo. El día de hoy, justamente después de un par de horas, el Ministerio del Ambiente ha anunciado que va a ser una rueda de prensa, entonces probablemente todavía estemos aquí reunidos y reunidas y sepamos exactamente cuál va a ser la decisión que ha tomado el Ministerio. El Ministerio simplemente lo que ha hecho es recoger, el Ministerio del Ambiente ha recogido una petición del Ministerio del Interior de retirarnos la personalidad jurídica, amparándose en una normativa ecuatoriana que existe en este momento y que es una normativa probablemente única en América Latina. Yo escuchaba hoy a una abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos que solamente creo que existe una normativa parecida en Afganistán en algún país de África, una normativa que lo que hace es controlar a las organizaciones de la sociedad civil, pero de manera que se sientan estranguladas, que no puedan ser solidarias con las organizaciones, que no puedan hacer lo que nosotros hacemos, que es denunciar los impactos, etcétera, porque todo eso según este decreto es hacer política. Y las organizaciones de la sociedad civil como acción ecológica están prohibidas de hacer política y entonces podemos ser sujetas de cierre. Y los argumentos que utilizan y las pruebas son que Acción Ecológica literalmente ha denunciado violaciones a los derechos humanos por la militarización de los territorios indígenas, en concreto en este caso el caso del pueblo shuar, en la Amazonía Estorio Ecuatoriana, porque hemos informado de los impactos ambientales y eso lo que genera es una conmoción social y una animadversión a las políticas públicas de local y porque a través de nuestros tweets, nuestros repuits, nuestros Facebook, hemos convocado a apoyar al pueblo shuar que está resistiendo a nuestros territorios. Las pruebas son absolutamente ridículas, no hace falta que les mencione, vamos a perder el tiempo, pero ustedes pueden mirar en el internet que las pruebas que utiliza el Ministerio del Interior son absolutamente ridículas, como por ejemplo un sticker, ¿no? una carcomanía, no sé cómo poner aquí, que dice petróleo y minería la misma oportunidad. Entonces ese sticker lo que está haciendo es haciendo que se levanten los pueblos de la violenta en contra de las políticas públicas y por lo tanto tenemos que ser claros. Pero bueno, ¿qué pasa, qué va a pasar, qué está pasando ahorita y qué va a pasar en las próximas horas y días? Por un lado lo que vamos a hacer es agotar las vías judiciales a nivel nacional, vamos a hacer una apelación y solicitar medidas cautelares y medidas de protección ante los jueces. Sabemos que eso no va a tener ningún resultado positivo y luego vamos a ir a instancias internacionales, ya lo hemos estado de alguna manera en mi presencia aquí mismo y los días siguientes son justamente para hacer visitas a la Comisión de la Unión Europea, a las Naciones Unidas en Ginebra, etcétera, y seguir hablando con organizaciones de derechos humanos porque lo que queremos es pasar ya a instancias internacionales que van desde la Comisión Interamericana, Naciones Unidas a través del examen periodo de que se va a realizar en mayo y que le toca a Ecuador y así una serie de acciones. Eso no significa que si es que después de dos horas del Ministerio del Ambiente dice que Acción Econocológica está clausurada, todas estas medidas vamos a tener que hacerlas sabiendo que nuestra organización estaría funcionando ilegalmente. O sea, pasaríamos a ser ilegales, entre comillas, y probablemente empiecen procesos judiciales en la Administración Econocológica, probablemente mañana clausure en la oficina físicamente, probablemente en los próximos días se nombre una comisión liquidadora y nos obligue a liquidar y a vender nuestros bienes, los computadores y todo lo que tenemos para poder cumplir con lo que significaría efectivamente un cierre, digamos, y obviamente todas las 13 personas que estamos trabajando para Acción Econocológica tendríamos que hacer en la práctica como de este momento. Entonces, todas estas cosas un poco más engorrosas administrativas. Pero lo más interesante de todo esto es que es todo el apoyo internacional que ha tenido Acción Econocológica y eso es lo que nos va a permitir en los próximos días y semanas seguir peleando. O sea, ahora es eso, es Acción Econocológica queremos que se archive el proceso. En dos horas, ¿verdad? Queremos que Acción Econocológica recupere su personalidad. Y para eso, obviamente, digamos, yo sé que aquí han hecho muchas cosas, han hecho cartas, han hecho cabrindeo con gente del ayuntamiento, que el tuit de Pizarrello, que el tuit de no sé qué, 27 parlamentarios catalanes a los cuales conocí hoy, algunos de ellos también hicieron un comunicado. Es decir, las organizaciones como entre pueblos, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación también más formalitos como la Vanguardia, Agencia F, es decir, hay un eco a nivel internacional, no solamente aquí en Barcelona y en Cataluña, porque realmente el cierre de Acción Ecológica es un escándalo internacional. O sea, es un escándalo que un país que se reconoce como un país progresista, de izquierda, o sea, criminalice a los pueblos indígenas, cierre organizaciones que denuncian. Acá hay una voz de mujeres como las mujeres como nosotras, de Acción Ecológica, que lo que hemos hecho es toda la vida ser militantes y no nos ha callado, o sea, no hemos permitido que nos calle la boca. Entonces, yo creo que es un escándalo porque, digamos, si todavía había gente que creía que el gobierno de Rafael Correa podría ser como una alternativa dentro de todos estos cambios hacia el progresismo en América Latina, lastimosamente es una gran opción para muchos. Y el gran problema es que estamos en medio de las elecciones y estas elecciones van a estar también marcadas por la situación que está viviendo Acción Ecológica en este momento. Entonces, uno podría pensar, pero ¿por qué hace esto si es ahora que le resta votos? Sí, es ahora que le resta votos al candidato de Alianza País, que es el partido del gobierno. Pero el presidente es, justo aquí como se ve con la Mónica, ¿no? Entonces, él desde hace 10 años que lo que quiere es clausurar Acción Ecológica. Entonces, quiere irse haciendo una cosa que tenía metida ahí en cada la espina de Acción Ecológica y, claro, lo está haciendo. O sea, porque además del reglamento, uno de los reglamentos con los cuales se está siguiendo este proceso, dice que aun cuando el Ministerio del Ambiente en dos horas diga que nos absuelve y que podemos seguir viviendo, una llamada telefónica, una opinión del presidente de la República o del mismo Ministerio del Interior diciendo que por una decisión de seguridad nacional, Acción Ecológica tiene que ser resuelta. Entonces, simplemente vamos a seguir con este proceso. Entonces, bueno, digamos, yo no quería entrar en tantos detalles sobre cómo ha sido el procedimiento, etcétera, pero yo creo que podemos conversar. Es decir, la idea es, sobre todo como dice Joan, o sea, ¿qué podemos seguir haciendo desde aquí? ¿Qué vamos a hacer? Porque no es que como uno dice, bueno, ya se cerró y sentémonos a llorar y no. O sea, Acción Ecológica va a seguir existiendo, así sea como colectivo, grupo de personas, de mujeres, abuelas. Acción Ecológica va a seguir peleando por tener su personalidad jurídica a nivel nacional e internacional. Y además yo creo que es importantísimo denunciar el que está pasando en Ecuador porque Acción Ecológica, o sea, yo puedo venir acá. Pero ¿qué pasa con el pueblo shua? Que tiene sus dirigentes encarcelados, sus dirigentes perseguidos, están escondidos de la sierra porque saben que si esas salen no van a meter presos. Y no solamente eso, sino que sus territorios intervenidos, militarizados y como una empresa minera china que tiene un enclave dentro del territorio shua, yo creo que eso hay que seguir denunciando. Porque si Acción Ecológica le cierre, porque ha sido solidaria con el pueblo shua, entonces millones de voces deberían decir también, bueno nosotros apoyamos al pueblo shua y el petróleo y la minería es una porquería. Entonces digamos, eso sería una manera muy fuerte de apoyar a Acción Ecológica pero también apoyar el trabajo que hacemos, que es lo que nos ha mantenido vivas durante tantos años. Entonces eso, así rápidamente, no sé si tienen, digamos, tú Joan quizás quieres completar algo más. O simplemente podemos conversar, no sé si tienen dudas, la idea es un poco ir así, más dialogantes. Quizás con prioridad si hay patarianos o ecotrianos aquí que quieran decir algo, porque les toca como dicen. Aunque sean tímidas, digamos, así. Claro, probablemente están aquí con beca del gobierno ecotriano. O pregunten. No hay que, además, el joven no sabe, hace 30 años no habíamos sido. O sea, tienen mucho que preguntarse. Tienen un fin. Hagámoslo así. Bueno, yo no soy ecuatoriano, pero sí soy tímido. ¿Nos podrías un poco explicar qué está pasando en la Amazonía actualmente? Un poco los pueblos, bueno, cómo se están organizando y frente qué amenazas tienen. Un poco si pudieras hacer un repaso de norte a sur, si no es mucho pedir. Desde un poco la zona de sucumbíos, cómo está el tema del juicio, un poquito, ¿no? Por ejemplo, luego el pueblo Waurani, cómo se está comportando con los nuevos bloques, el tema del Yasuní y luego también, bueno, la zona del Shuar y los Achuar. No sé si hay minería o también hay avance de petroleras por ahí. A ver, en la Amazonía ecuatoriana, durante estos 10 años ha ocurrido lo que no ha podido ocurrir en los años anteriores en otros gobiernos porque no se han atrevido a hacer, que es abrir nuevas rondas de licitación petrolera sobre territorios indígenas hacia el centro-sur de la Amazonía. Ha habido varios intentos, no sé, yo creo que es de Estados Unidos también viniendo a Ecuador, yo y las personas aquí, varias veces ha habido intentos de abrir la décimo ronda número 8, la ronda número 9, siempre el fracaso, fracaso, la décimo primera ronda es la que se hizo hace dos años y lastimosamente este gobierno ha sido el que más ha presionado y el que más ha empujado para que se abran las inversiones petroleras en estas áreas que son como de territorios más, digamos, de bosques más vírgenes y de territorios indígenas en donde hay además pueblos en aislamiento voluntario. Este gobierno, después de cuando en el 2007 acogió la iniciativa de dejar el petróleo no subsuelo en el Yasumi, digamos, todos ustedes habrán oído, digamos, cómo se promovía desde las distancias del gobierno porque se hizo una política de Estado, el dejar el petróleo no subsuelo en el Parque Nacional y asumí completamente en un bloque petrolero que se llama ITT. En el año 2013, en agosto de 2013, esa iniciativa fue, digamos, dejada de lado y se anunció públicamente que se iba a explotar el bloque 43, que es este ITT en el Yasumi. Entonces, ni siquiera esa iniciativa que fue tan acogida y que además le hacía ver con tan buenos ojos en otras partes del mundo, fue sostenida por el gobierno y la frontera petrolera va avanzando también sobre el Yasumi. En este momento hay varios lotes petroleros que ya se han concesionado, se han firmado con empresas, por ejemplo, con una empresa bielorrusia, bielorrusa, se han firmado más contratos con empresas petroleras chinas sobre territorios Zápara, sobre territorios Quichuas, sobre territorios Guobrani, etc. De hecho, la Versols, digamos, ya causó bastantes impactos en el pueblo Guobrani, se podría inclusive hablar en el futuro, quién sabe, hasta de un genocidio o de un renocidio, digamos, culturalmente hablando con los pueblos Guobrani. Pero ahora, aparte de la expansión petrolera, lo que el gobierno quiere hacer es, en lugar de cuando se promovía la iniciativa Yasumi, que era para avanzar hacia un Ecuador post-petrolero, lo que él dice, bueno, vamos a avanzar hacia un Ecuador más petrolero y además minero. Entonces, lo que se está haciendo es firmando convenios con empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, se firmó una recientemente con una empresa sueca, es un capital, se vio Blundin, es sueco, son capitales de varios países, y obviamente también con empresas chinas, que son las que están causando el conflicto del que estamos hablando aquí en este momento del pueblo, en el pueblo shuá. Entonces, las nacionalidades indígenas amazónicas en el Ecuador se han visto, digamos, cada vez más amenazadas con el gobierno durante los últimos 10 años. Ahora, es una pena, porque el Ecuador desde hace 10 años, precisamente, un poco menos, tiene 8 años, tiene los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. Y todas las leyes, todas las políticas que se están llevando a cabo son contrarias a la Constitución, no solamente porque no respetan el derecho a la consulta, no solamente porque, digamos, son políticas que están de alguna manera atentando contra los derechos de los pueblos, de sus territorios, etc., sino que además violan directamente los derechos de la naturaleza. Entonces, ahora bien, uno, digamos, siempre recuerda, ¿no?, así un poco nostálgicamente, que la organización indígena del Ecuador, la CUNAYE, ha sido quizás junto con el MST en Brasil, con los zapatistas, ¿no?, de las organizaciones más importantes, más fuertes en América Latina. Y hay que reconocer que han sido también tan golpeados, o sea, se han sido tan golpeadas, por ejemplo, sus bases, ¿no?, a través de políticas asistencialistas de división, de formar organizaciones paralelas, de intervenciones directamente, atacar directamente a la CUNAYE, como por ejemplo cuando les quisieron quitar la casa donde funciona. Entonces, son organizaciones que también creo que la CUNAYE, en este caso, está muy debilitada. Eso no significa que después de un tiempo no vaya también, así como acción ecológica, a reorganizarse, ¿no?, y otra vez que el movimiento indígena esté liderando los cambios que todos hemos estado respetando y siendo partísimos. Entonces, sí, las organizaciones están golpeadas, los pueblos muy afectados, y no solamente en derechos, sino también en territorios. Entonces, es una situación muy, muy grave. Pero no solo indígenas, nada más bonito. También los campesinos, por ejemplo, los campesinos ahora con la firma del TLC, con la Unión Europea, por ejemplo, muchos campesinos, se calcula que 800 mil personas, o incluso, no sé, son personas o familias, que son directamente vinculados a la economía campesina lechera, por ejemplo, de quesos, de leche, etc. En el Ecuador, eso les encanta el queso, ¿no?, la leche. Y el TLC con la Unión Europea, que se acaba de firmar hace unos meses, unas semanas se ratificó, va a afectar directamente a la economía de muchos pueblos, como por ejemplo el pueblo zaraguro azul en el Ecuador, que son lecheros por naturaleza, que hacen sus quesos, y claro, les va a afectar directamente, ¿no?, la economía campesina también. Y así, es decir, hay muchas, hay una remitida de los proyectos de desarrollo sobre territorios indígenas, sobre tierras campesinas, que yo creo que está afectando bastante, no solamente sus economías, sino también su cultura y su perigüenza. Bueno, sobre esta noticia, yo había leído que justamente el ministro del Ministerio que está directamente atacando al pueblo shua, había dicho que, había manifestado que la comunidad de los nantes no es realmente parte del pueblo shua, sino es un grupo armado por todos, bueno, tomando en cuenta todos los conflictos que se han presentado, lo que ha pasado con el policía que han fallecido, o los militares heridos. Entonces, ustedes como, bueno, el ministro lo que dice es que hace seis años este grupo de personas, pues, el territorio se asentó y se autodenominó Nankins, pero que no son parte del pueblo shua, justamente, ¿no?, y esta tierra no es tierra ancestral. ¿Ustedes cómo acción ecológica, con su punto de vista sobre este...? A ver, primero sobre el proyecto este que es de la empresa china de Explocobres, que sí está en territorio ancestral shua. Entonces, claro, el ministro tiene que justificar lo que está haciendo, pero aún cuando no fuese un shua, porque, digamos, la identidad se construye, ¿no? O sea, ellos son probablemente gente que sí son shua, pero que antes no se decían necesariamente shua, pero si ellos se autodenominan shua, porque yo creo que sí son shua, entonces, o sea, son shua, digamos, un mestizo desde el gobierno va a decir, es que usted no es shua, y de una manera absolutamente racista, el presidente de la república dijo, esas personas disfrazadas de indígenas, ¿no? Digamos, porque no es la primera vez que el Rai Correa tiene expresiones absolutamente racistas con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, el pueblo nankins se autoreconoce como pueblo shua, y eso tenemos que respetar. La concesión minera y las operaciones y donde está trabajando y operando la empresa explotó pobres, sí está en territorio indígena. Ahora bien, obviamente, el Ministerio del Interior tiene que justificar, ¿no es cierto?, por qué es que está actuando de esa manera, y por eso dice que son unos disfrazados de indígenas, por eso dice que son violentos, por eso dice que no es territorio shua. Ahora, aún suponiendo que no fuesen shua, suponiendo que no fuesen shua, que sean mestizos, que sean tuchos, que sean de donde sea, ellos tienen el derecho a hacer consultados, tienen el derecho a que se les escuche, y tienen el derecho a que se respete la decisión de no querer minería en sus territorios. Entonces, ahí, digamos, no importa tanto la nacionalidad que tengan, ¿no? Ahora, si están armados todos los pueblos amazónicos de toda la Amazonía, no solamente de Ecuador, o sea, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de todos, todos los pueblos indígenas, o sea, no es que son los indígenas que andan con taparrabos, las psicoservatanas, no, o sea, son pueblos indígenas que tienen su escopeta a cazar, para, digamos, además en el caso de los shua, fueron armados por el gobierno. En algún momento dado, ellos fueron parte de batallones, digamos, de indígenas amazónicos que estaban defendiendo al territorio ecuatoriano cuando tuvimos conflictos con el Perú. Pero bueno, yo no voy a decir aquí que las armas que tienen les dieron el gobierno, de eso que no se vaya a tutear, por favor. Pero quiero decir, o sea, digamos, sí, tienen armas, pero no es que tienen armas para matar policías. O sea, el problema es cuando se da el conflicto, o sea, ocupan el campamento, llegan los militares, existe ese momento como un enfrentamiento, muere el policía. Pero tome en cuenta que tres líderes shua ya habían sido asesinados en el territorio shua. Y que eso no se menciona cuando buscas noticias igual. Y no se sabe además quién les mató, porque la investigación no ha llegado a, digamos, a profundidad para dilucidar quiénes mataron a esos tres indígenas shua. Entonces, es una zona de conflicto, sí, de un conflicto intenso, no es de un conflicto que efectivamente tiene, digamos, indicios de que hay una violencia permanente por la presencia de los militares, de los indígenas, de las armas, etc. Pero lastimosamente la empresa minera no ayuda a solucionar este conflicto. O sea, al contrario, la presencia de la empresa minera y de este empeño y de seguir, de continuar con las operaciones, lo que está haciendo es echando más fuego, más leña al fuego. Entonces, por eso es que Acción Ecológica pidió, el 18 de diciembre hicimos un editorial pidiendo que haya una comisión de paz. O sea, pidiendo que haya, yo creo que esa es una de las cosas que podemos ir tomando, no tengo un papelito largo para después, de que sería interesante que desde otras partes de otros países efectivamente se funden la propuesta de Acción Ecológica de que se haga una comisión de la verdad en el Ecuador, una comisión de la verdad ambiental, para saber qué está pasando en los territorios. Por ejemplo, en la corredera del Cóndor, qué ha pasado en el Yasuní, qué ha pasado en la zona de Intag, qué ha pasado en todas estas zonas que están siendo amenazadas, no solamente en los territorios, sino también en los pueblos. Entonces, es una idea que la venimos trabajando ya desde hace como un año o más. Siempre hablábamos de la comisión, hablábamos de la comisión de la verdad, estábamos inclusivos buscando fondos para ver cómo si lanzamos ya la comisión de la verdad, pero nos lo teníamos guardado. Y ahora, con esto del conflicto, Shoah, y lo que pasó antes de que nos manden el anuncio, la notificación del proceso de disolución de Acción Ecológica, nosotros pensábamos que una posibilidad de realmente construir la paz y que se acabe este conflicto es convocando a una comisión de la verdad ambiental. Entonces, ahora, claro, nosotros tenemos un argumento más para decir el Ecuador cierra Acción Ecológica, porque no quiere que se sepa la verdad. Porque no quiere que haya ningún tipo de comisión de la verdad con comisionados nacionales e internacionales. Ya le invité ayer al vicealcalde, que sea parte de la comisión de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No quieren que se sepa qué es lo que está pasando aquí. Entonces, llamamos a la paz y nos acusan de violentos, de violentas. Entonces, sí. Lo que está pasando aquí realmente es un tema de punto de vista democrático sumamente grave. Yo creo que no es que si la identidad es ir a suar o no suar. O sea, es que ustedes están cumpliendo con su papel. Que por hacerlo también existen gobiernos democráticamente elegidos en América Latina, progresistas, porque existen organizaciones como la Correa de Conocción Ecológica. Si no, no estarían donde están. Y yo creo que es por ahí. Esa solidaridad que tenemos que hacer con la red realmente es clave, porque realmente ese de si tocan a una o nos tocan a todas es realmente muy importante. Denos de información, de cómo cuidamos nuestra información, etc. Entonces, yo creo que realmente por ese lado si se arma este tema de la Comisión de la Verdad a nivel ambiental, incluso puede ser tan precedentes para otros países, ¿no? Entonces, me parece a nivel de propuestas de acción, etc. lo que podríamos estar apoyando desde diferentes lados. Es una cosa. Y la otra cosa que creo clave es el tema de qué responsabilidad tiene Europa en eso, ¿no? Europa está comprando minerales a las empresas chinas que están causando ese tipo de conflictos. Entonces, a nivel metabólico, Europa tiene siempre esa dependencia de minerales, de petróleo, etc. Bueno, las materias primas de Ecuador. Entonces, ¿qué presión hacemos ahí a ese nivel? Tratado libre comercio, ¿cómo no vamos a estar monitoreando? Tenemos que monitorear, no lo podemos detener. Tenemos que monitorear cómo se trata libre comercio. Y poner en jaque al gobierno los espacios en que estemos, ¿no? Eso es el tema. Sí, son tres cosas que dices, ¿no? Que son importantes. O sea, uno, el tema del... Porque nosotros, digamos, en Acción Ecológica siempre tenemos nuestras campañas de... Pero el TLC realmente es el impacto. Bueno, tú puedes decir lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Que ya están sufriendo los impactos de cualquier TLC como México. Y lastimosamente, algunos parlamentarios, digamos los parlamentarios de izquierda aquí, entre europeos, o sea, nosotros estábamos enfadadísimas. O sea, no querían decir nada. Estaban peleando en contra de... Y calladitos con el tratado de libre comercio de Ecuador como yo me lo creo. Y yo me acuerdo que estuve aquí y me reuní con Polenir y cuando salí, pero digan algo. No es que no podemos decir nada porque el compañero Rafael Correa, ¿no? Él está haciendo las cosas de manera diferente. O sea, viene como una venda en los ojos, ¿no? Así que, mira. Bueno, hay que, de todas maneras, seguir con el océano protesto, ¿no? Y lo de TLC me parece fundamental. Pero antes de eso, aquí no se ve tan bien, ¿no? Pero bueno. Pero lo pueden buscar luego. Explícalo. En todo caso, para que se vean, ¿no? Nosotros, Acción Ecológica, esta no es la primera vez que efectivamente nos atacó. Ni, como decía la Mónica, que intentan cerrarnos en el año 2009, nos cerraron y nos devolvieron la presidencia clínica. Pero Acción Ecológica, desde el año 2007, o sea, aquí sigue, esto sigue, ¿no? O sea, desde antes también, pero pusimos esta infografía de lo que nos ha pasado desde que el presidente Correa está en el poder. Y si ustedes pueden ver aquí, o sea, hemos recibido, digamos, agresiones de distinta índole. Y por distintos conflictos. Obviamente, aquí vemos que setenta, de todos los conflictos, eso es Abolita Azul, se debe a nuestro, digamos, nuestro rol en defender los derechos de los pueblos por la expansión capitalera. Y más adelante está, obviamente, el de minería. El de minería, porque tenemos más que el propio minería, porque ya está grande la minería, recién aparece en los últimos años, porque, obviamente, recién se está expandiendo la monetería capitalera. Y en esta infografía se ve qué tipo de agresiones, ¿no? O sea, las agresiones son desde robos, desde persecuciones físicas, desde informes de inteligencia, que son los informes, digamos, en donde se ve que nos han estado interviniendo las cuentas bancarias, los teléfonos, los tweets, nuestros correos electrónicos, presencia de vehículos de seguridad policial frente a las casas de las compañeras, por ejemplo, especialmente Esperanza Martínez, cuando fue el tema de Día Azul. Tenía permanentemente un carro del GOE, del Grupo de Operaciones Especiales, parqueado en la esquina de su casa. Tenemos, bueno, y recientemente, antes de que ocurra todo esto, inclusive la persona que se encarga de trabajar, de acompañar a las organizaciones de mujeres indígenas, suprió, inclusive, una agresión sexual. Entonces, y justo a Gloria Chica, y a la compañera que trabaja en la minería, hace dos meses le robaron, entraron a su casa, y ojo, coincidencialmente, solo se llevaron las computadoras. O sea, no se llevaron ni el de Wii del hijo, ni el tablet del hijo, ni nada. O sea, las tres computadoras. El día de ayer, inclusive, ¿no? Ya te contaba que estaba contigo. El día de ayer había un camión militar en la puerta de acción ecológica y, ¡oh! Primera vez en la historia estaban haciendo un control de armas en la calle de acción ecológica y delante de donde tú conoces, ¿no? Este, el indiano, estaban haciendo un control de armas. Entonces, eso no es que, no es que fueron a buscar armas, es que fueron a amedrentarnos, a intimidarnos y a decir, ¿saben qué? Nosotros estamos aquí y ustedes, digamos, cuídense, ¿no? Entonces, permanentemente, y aquí están todos los casos, o sea, lo que pasó, estamos en una rueda de prensa y de pronto, ¡pá!, se le roban, se le llevan el teléfono celular justo a la persona que ese momento es la que está liderando una campaña frente a tal o cual este conflicto que está sucediendo, ¿no? Entonces, es un patrón, es una, es una, digamos, es una agresión sistemática que ha tenido acción ecológica. Y, claro, lo de ahora es una cosa más. Entonces, yo creo que, eso es algo que yo creo que hay que denunciar. O sea, ¿cómo es posible que a un grupo ecologista, que a un grupo de mujeres que están, digamos, haciendo el trabajo que tienen que hacer, que es denunciar, que cuando hay violaciones, o que, o demostrar que hay impuestos ambientales, le persigan así? O sea, como que fuésemos narcotraficantes. En el informe de inteligencia, yo siempre digo, es que, no sé, les ha gustado las películas policiacas, ¿no? En las películas policiacas, el detectivo, con una foto del mago, con una flecha al otro mago, con una flecha al político, con una flecha, y así, ¿no? El informe policial era así. La recepcionista de la acción ecológica, una chica, una santa, con una flecha, con la Ibon Llanos, y otra flecha de Estelanza Martínez, y otra flecha de la Alberta Costa, por supuesto, tenía que estar metido ahí también. Y eso es simplemente. Como que fuésemos una organización criminal. los hacían esta cosa de aquí, y claro, y identificados entre pueblos, identificados 11-11, identificados, no sé, además entendían todo mal, porque era una organización holandesa, y decían, esta es una organización china popular. O sea, lo más no entendían nada. Pero bueno, en todo caso, está así, la República Democrática de Alemania, que es una pobrecita de los vecinos que se quedó en la guerra fría. No, y además decía, nosotros recibimos el apoyo de la violencia católica alemana, ¿no? En serio. Y entonces había puesto una flecha ahí que decía, el Baturán. Bueno, pero está chiste. Y claro, nosotros veíamos y nos dábamos, o sea, nos decíamos, por suerte no entendieron nada, pero, el problema es que, o sea, hay dos problemas, o porque no entienden nada, pueden ser más bestias, o, digamos, o no entienden nada, pero igual eso lo presentan ellos como que fuesen realmente una organización que conspira con China, con Alemania, con los Vaticanos, ¿no? O sea, como el código de Vinci. Entonces, bueno, ahora, como decía Joan, o sea, hoy estaba yo chateando con mis compañeros, o sea, no perdemos el humor, o sea, entre llanto, llanto, igual nos matábamos de la risa, ¿no? O sea, yo misma ahora ya jugaba, pero también le reía. Entonces, o sea, y eso es lo que le molesta al gobierno, o sea, yo creo que sinceramente eso es lo que más le molesta, o sea, que nos golpean y ahí estamos al lado. Que nos insultan, estamos con los guaguas tocando los tambores. Entonces, claro, llegó un momento, dice, van a quizás, la única manera de callarles es cerrándoles, ¿no? la oficina, pero bueno, no, igual no nos va a cerrar. Porque no sé si Joan, Joan nos mandó una carta tan bonita, no sé si ustedes leyeron el final de la carta, Joan Martínez, el líder a lo máximo. Es más, la leímos el momento que hicimos nuestro foro público de presentación del alegato de defensa, leímos las dos últimas clases del comunicado de Joan Martínez, que dice que, es una carta a Rafael Correano, donde le dice, señor presidente, si la acción ecológica no va a poder ser descuenta, una organización como acción ecológica no se puede descuenta, si la acción ecológica va a renacer, quizás con lo que no va. Dice, y dice, acción ecológica me va a sobrevivir a mí, que ya tengo mis años, pero también le va a sobrevivir a usted, que es más joven, y eso será muy bueno para el Ecuador. Bueno, eso, digamos, todas esas son las montas de cariño, de solidaridad y todo, y eso yo creo que al final es lo que nos da mucha esperanza también, de que efectivamente vamos a poder recuperar la, digamos, con este gobierno o con el que venga después, la persona que viene. Ahí, estamos a seguir peleando, ¿no? ¿Eso es la cantidad? Pero además, por ejemplo, hubo cinco relatores de Naciones Unidas, que son como comisionados para pueblos indígenas, derechos humanos, bien conocidos, y famosos, y los cinco a la vez enviaron un comunicado, bueno, hicieron un comunicado de prensa que casi nunca había, creo que nunca había pasado, que cinco a la vez hicieron esto. Y el Guillaume Blanc, que es el canciller de Ecuador ahora, y que es un universitario, y que es de un francés, no es verdad, que hace muchos años que vive en Ecuador, y que es el canciller, le tocó el papel de insultar a los relatores de Naciones Unidas diciendo, ustedes lo que han hecho no sirve para nada, no han respetado el procedimiento, no sé, o sea, quedó muy mal como canciller, ¿no? Alguien que es como la cara atractiva del gobierno este, que es siempre una persona que va a dar reuniones de la OPEC, que tiene un papel, y que está bien, así como hay varios en el gobierno, que tiene universidad, que está en el gobierno, y que dan esta cara buena al gobierno internacionalmente, quiero decir. y esto va a ser un papel absolutamente horrible, que no se va a recuperar tan fácil internacionalmente. No solo eso, el ministro del interior el día de ayer, en el careo que hubo, porque hubo como una audiencia en donde efectivamente el ministerio del ambiente recibió a las partes, no se presentaron más pruebas, sino simplemente era como el alegato ya sin persona de la defensa y de presentar y explicar las pruebas. el ministerio del interior, el abogado del ministerio del interior, él dijo claramente que el sistema internacional de derechos humanos era algo que no estaban obligados a cumplir, porque claro, nuestra abogada le dijo, pues mire, usted en el sistema internacional de derechos humanos existe el derecho a la libre expresión, la asociación, etcétera, pero todo esto, él dijo, bueno sí, pero es algo que nosotros no estamos obligados a cumplir. Entonces, ¿cómo puede un funcionario público decir, o sea, yo no voy a respetar la declaración de los derechos humanos porque soy solo declarativo, o sea, nadie me obliga, entonces es bien duro, o sea, es tenaz. Y claro, yo creo que ahora, ya en este caso mismo, si es que después de no sé cuánto tiempo ya será media hora, en una hora, no nos cierran. Yo creo que la campaña debería ser, o sea, el Estado ecuatoriano tiene que respetar la normativa internacional porque no puede simplemente hacer lo que le da la gana. Entonces, esa será como ya otra campaña que hay en un lugar que es miembro de la liga, es una liga de la Federación Internacional de Derechos Humanos de la FIDH en Ecuador. Entonces, yo creo que una campaña de la FIDH va a ser exigir que el gobierno ecuatoriano respete el sistema digamos, internacional, o sea, todo el derecho internacional de los derechos humanos que si no puede ser lo que le da la gana. Hay dos preguntas. Sí, a ver. No, primero acá tú, tú, que le da, después aquí la compañera y el gobierno. Y la barata grande. Ya que has ido hablando del escándalo que ha pasado con la FIDH en Ecuador, también me ha surgido la idea de qué pasa a nivel ecuadoriano, a raíz de la amenaza de disolución de acción ecológica y todo lo que has estado contando, ¿cómo reacciona la sociedad ecuatoriana? Seguro que, bueno, es tan grave como para que se ajudan los cimientos de la sociedad ecuatoriana en muchos niveles, tanto en niveles de derechos democráticos como en nivel feminista, como en nivel de derechos humanos. a muchos niveles que pasa dentro de Ecuador en la sociedad ecuatoriana y eso es una parte. Y la segunda sería este punto que estabas hablando ahora mismo de cómo reforzar la transversalidad entre luchas que se podía tomar como una estrategia, precisamente hacer un llamamiento a la acción no solo a entidades que se convictas, sino pues es decir, bueno, esto toca también, es un tipo de feminismo, es el feminismo coloquista, entonces ya hacemos un llamamiento al feminismo, esto va de cambio climático también, hay un montón de gente haciendo temas, ¿no? Como haciendo como un rastreo de toda la gente, esto va de derechos humanos, hay muchas organizaciones haciendo trabajo de derechos humanos, esto va de derechos indígenas, hay muchas organizaciones específicamente haciendo trabajo de esto, ¿no? Como hacer como un rastreo de todos los actores sociales que están dentro de un mapa de acción. Sí, bueno, ¿cómo lo toma la sociedad de Patriona? Yo creo que espero, espero que, digamos, salga a las calles, ¿no? Sería ideal que salga a las calles, pero digamos, no a defender la acción ecológica, es que realmente lo que está sucediendo y el precedente que se crearía es Nepasto, porque lo que están haciendo es castigando a una organización que se solidariza, castigando a una organización que denuncia cuando hay violaciones a los derechos humanos o cuando hay impactos, entonces yo creo que si es que esperaría, esperaría que efectivamente haya un regresón y que ya ha pasado estos días, desde hace 15 días que estamos en esto, no, cuando fue el 20, hasta ahora, estamos como 15, 20 días, este, ha habido muchas manifestaciones de apoyo, de acción ecológica permanentemente con gente que está llegando, la CONAIE, ¿no? Las organizaciones de mujeres, entonces yo creo que sí, efectivamente, pero también lo que puede afrontarse es que haya miedo, ¿no? O sea, digamos, lo que ya ha habido durante todos estos años que es un poco que algunas organizaciones se quedan calladas, por eso identifican a la acción ecológica porque nosotros no nos callamos, también puede presentarse como un momento de oscurentismo, ¿no? Pero, ¿no ha recibido como apoyo incondicional, apoyo visible de gente que empieza a hablar? Sí, claro que sí, las medidas de comunicación empezando por ellos, es más, nos estaban diciendo ahorita hace un ratito que mañana va a salir una especial del principal periódico del Ecuador, o sea, medidas de comunicación, hemos recibido apoyos incondicionales de todos los sectores, de todos, las organizaciones indígenas, campesinas, digamos, creo que no ha faltado ninguno, la academia, o sea, me dicen todos, pero digamos, también una cosa es, yo creo que también ellas, yo creo que ellas estaban como en general esperando a ver qué pasa, o sea, digamos, la pelea que están preguntando, cuál va a ser el desenlace de todo eso, pero yo como, digamos, si nos cierran, es que te juro, te juro que le vamos a hacer que les cueste, o sea, no puede ser posible que cierren y nos cierren, o sea, no porque nosotros tengamos más derechos de existir, no pueden cerrar a una organización porque estamos denunciando violaciones a los derechos humanos, o porque no están de acuerdo con lo que decimos, o sea, después puede pasarles lo mismo a todas las organizaciones, cuando hicimos nuestra presentación del alegato en un foro público, hicimos como, es un documento que tiene como varias partes, pues lo que dijimos, hicimos un análisis de la normativa jurídica sobre la cual nos estábamos en esto, un análisis del derecho internacional y todo, y a las distintas organizaciones les fuimos diciendo, o sea, compañeros, lean, fíjense, todo lo que está aquí, lo mismo nos puede pasar a todas, a la CONA, hay una organización como esta de aquí, de Oca, no sé qué, también hay una organización allá que es el CEDEMA, que también ha dado a nosotros opinión, o sea, todo el mundo le puede encerrar de ahora en adelante simplemente porque retuitea algo, o sea, si tú retuiteas de petróleo y minerías porquería, no te pueden poner un juicio, te pueden demandar porque estás alentando la violencia, porque estás causando conmoción nacional, porque estás afirmando la seguridad del Estado, o sea, realmente es un Estado absolutamente represor, o sea, se va a convertir en una cosa te nace, a lo mejor la gente es a empezar a petestar efectivamente y quizás este es el momento porque también el movimiento de la Ecuador está así como para abajo, o sea, digamos, la gente tiene miedo, la gente no se moviliza, pero eso pasa también en los otros países, digamos, de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!